Una muestra de cine intercultural se organiza en la ciudad de Chillán en Silvio Cayochi llegó hasta la zona para participar de una presentación y fundamentalmente habló de la realidad del cine habló un poco de lo que está fundamentalmente participando y gestándose las últimas horas con las creaciones algunas de las cuales han tenido repuntes considerables y otras siguen siendo, como alguien dijo por ahí, un saludo a la bandera veamos lo que nos dijo el destacado secretista Estoy honrado de estar en el medio de este despegue de maravillosas cosas culturales que están sucediendo aquí en Chillán que es lo que respecto a nuestra película nosotros terminamos y de pronto el amanecer que fue filmada entera en región, en Chiloé es una película muy grande que hemos tenido la enorme suerte de haber exhibido a nivel internacional por primera vez la premier de la película se hizo en un festival clase A de Monreal, en Canadá y en este festival de clase A es decir, tuvimos la maravillosa experiencia de recibir el primer premio a la mejor película del festival son muy poquitas películas, tres películas chilenas que a lo largo de la historia del cine chileno han tenido un premio a este nivel así que es una película que está partiendo con el pie derecho y de esa película vamos a mostrar algunas escenas y no solo eso, sino que vamos a hablar también qué es lo que se hizo para lograr filmar la película porque la película requería mostrar un antiguo villorrio chilote y yo en Chiloé lamentablemente me encontré que la idea de villorrio antiguo que yo había conocido hace 30 o 40 años atrás ya lamentablemente hoy día ya no existe todo es de techos de zinc, etc. ya la tejuela de leerse escasea entonces tuvimos que trasladar o sea, hacer lo que la gente llama mingas las antiguas mingas chilote pero con equipamiento moderno trasladamos casas que estaban deshabitadas y en ruinas las trasladamos hasta un lugar para crear un pequeño villorrio en el cual se hizo una escenografía realista del antiguo Chiloé entonces esa es otra cosa que queremos mostrar un mini documental de cómo se hicieron esos traslados que fue muy impactante o sea, hizo mucha noticia en toda la zona recuerdo que cuando íbamos con una de estas casonas flotando en el agua frente a Castro veíamos cómo toda la gente de Castro se asomaba de esta cosa insólita de una casa que flotaba así que eso, eso vamos a conversar con las personas de Chillán y hablar de cine por supuesto y hablar, no es cierto de todo lo que significa un desarrollo cultural, cinematográfico de nuestro país y hasta el 20 de diciembre va para venir a ser abierta en la sala de exposiciones del Teatro Municipal en la ciudad de Chillán una interesante muestra de Salvador Dalí un trabajo que sin duda habla de la historia de este destacado hombre y al mismo tiempo de sus imponentes e importantes creaciones sobre el particular conversamos con ellos y estas son algunas de las impresiones a propósito de la muestra que se abre en la zona les cuento nosotros tuvimos un mes la exposición de Salvador Dalí en Concepción ahora inauguramos el primero de diciembre el cual vamos a estar 20 días acá en el teatro en Chillán esta obra es la Divina Comedia de Dante Alighieri un poeta italiano la cual fue un encargo del gobierno italiano que le pide a Salvador Dalí que hiciera esta representación de la Divina Comedia cuando se cumplen los 700 años del nacimiento de Dante Alighieri quien escribe este poema este libro comentarles un poco de que esta exposición son cien silografías realizadas en acuarela de las cuales nosotros hoy acá en la ciudad de Chillán tenemos solo 41 solamente por espacio estas 41 silografías se tratan de los tres cantos del poema de la Divina Comedia que son 33 obras del Purgatorio 33 del Paraíso y 33 del Infierno más una que es la introducción al tema de la Divina Comedia como les dije anteriormente nosotros solo tenemos 41 por espacio estas silografías son originales son una colección privada de la familia Guayasamín de Pablo Guayasamín ya que este como les dije fue el encargo que le hizo el gobierno italiano a Salvador Dalí pero que nunca se concretó le dijeron que pucha hiciera el trabajo y todo pero la ciudadanía la ciudad se sintió muy afectada porque le habían pedido a un pintor español que hiciera una representación en Italia entonces los italianos dijeron pero como un español va a venir a pintar acá si nosotros en Italia también tenemos pintores muy prestigiosos muy importantes entonces le dijeron después que no hiciera este trabajo pero Dalí como era un poquito terco dijo no vamos a continuar trabajando porque a alguien le va a tener que interesar mi trabajo trabajó en esto en estas silografías como les dije durante 5 años estas silografías se las compró Osvaldo Guayasamín el pintor ecuatoriano en el momento en que Guayasamín se las compra le firma cada una de estas obras aquí yo les voy a mostrar que en el tríptico aparece una de las obras que es como la introducción a la Divina Comedia en la cual vamos a encontrar en todas las obras en la exposición una EA que es un estado de autor esto significa en Latinoamérica siempre se conoce como prueba de autor pero él le puso estado de autor que significa una de las tantas pruebas originales que se hizo para llegar a la final a la más perfecta más la firma que le da Dalí en agradecimiento a Osvaldo Guayasamín por la compra o sea todas las obras que vamos a ver en esta exposición son doblemente originales ya que tiene la firma de puño y letra de Dalí yo los invito a toda la comunidad a que visiten esta exposición vamos a estar desde el 1 de diciembre hasta el 20 de diciembre de lunes a sábado de lunes a viernes desde las 9 y media hasta la 1 y en la tardecita desde las 3 hasta las 7 de la tarde y los sábados solo en horarios de la mañana de 9 y media a 1 que los dejo todos muy invitados a que visiten esta gran exposición bien ahí está parte del programa vamos a los indicadores económicos y volvemos continúa búsqueda de joven desaparecida en la alta cordillera de la provincia de Ñuble el plan de desarrollo comunal comienza a ser debatido por los concejales de la zona importantes proyectos en beneficio de la sociedad presentó Cefán Michel Bachelet durante las últimas horas interesante exposición de Salvador Dalí se mantiene abierta en el teatro municipal hasta el 20 de diciembre una mañana nublada para variar posteriormente a despejado y temperaturas agradables de casi 27 grados se anuncia para las próximas horas en nuestra región aquí en la capital de Ñuble de acuerdo al reporte 10 y 27 grados son las temperaturas extremas en Chillán con ojo bastante humedad por la mañana en Conce 10 y 20 grados en Los Ángeles 12 y 26 y el Lebu 10 y 20 grados esto es el reporte entregado por la dirección meteorológica de Chile recuerdo los antecedentes semanados durante el transcurso de estas jornadas se esperan condiciones climáticas entonces buenas sin lluvias para los próximos días cerramos esta presente entrega de informaciones a nombre de todo el equipo muchas gracias por informarse con nosotros quédense con Canal 21 hasta la próxima Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company presentó Noticias 21 Noticias 21 Noticias 21 Noticias 21